10 de la mañana, 21 minutos. Hola, ¿cómo están amigos y seguidores de TVCUCUTA.com? Martes 27 de agosto de este año 2019. Como siempre, TVCUCUTA.com, medio de comunicación independiente y como siempre, de la mano de la comunidad. ¿Dónde estamos en estos momentos? Estamos sobre la avenida Gran Colombia, exactamente en el barrio Quinta Oriental. Mucho malestar, mucha preocupación y mucha indignación por parte de muchos comerciantes de ese barrio, de esa avenida Gran Colombia. ¿Por qué? Por el tema del cierre vial de esa avenida bastante importante de la ciudad de CUCUTA. Ellos han manifestado que sus ventas han bajado un 60% hasta un 70% de pérdidas. ¿Por qué? Para darle continuidad a la mega obra de la avenida Gran Colombia, frente a la recuperación de la malla vial, de ese importante tramo. Se están realizando en estos momentos cierres viales para la recuperación de la capa asfáltica, como ustedes están observando. Pero lo más grave y lo más preocupante es que la Secretaría de Tránsito Municipal informó a la ciudadanía que ese cierre iba desde el 21 de agosto hasta ese sábado 24 de agosto. Ya han pasado domingo, lunes y martes tres días y todavía continúa esa obra atrasada. Vamos a hablar de una vez con los comerciantes, esas cinco personas que se encuentran preocupadas, los diferentes tipos de comercio. Aquí estamos con una señora que tiene un restaurante, dos señoras que tienen un taller mecánico y también una joven que atiende una farmacia. Vamos a hablar con ellos para escuchar cuál es la indignación, cuál es la problemática, porque vuelvo y lo repito, más del 50% de pérdidas. Y están preocupados porque tienen que pagar arriendo, pagar los residuos públicos y también los clientes han venido perjudicándose porque ya no quieren venir acá, porque no pueden dejar su medio de transporte y también mucho malestar por la contaminación auditiva por todo lo que se está realizando. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Estamos en vivo, en directo para TVCúcuta.com. Me regala su nombre, qué empresa tiene y cómo se ha venido perjudicada. Casa mía, nos hemos visto enormemente perjudicados gracias a estos ingenieros que nos han dicho que iban a trabajar todo el sábado, todo el domingo para que esto no nos perjudicara y resulta que nuestras ventas se han bajado, a nuestro compañero Jairo, el señor de la Serviteca, a Tofia, estamos enormemente perjudicados e indignados además porque hemos visto la falta de seriedad, porque no vemos trabajadores en la vía, no sé qué está pasando, sé que el presupuesto se les está terminando y tienen pocos. Entonces, por favor, colabórenos ustedes, los medios de comunicación libres, para que nos ayuden porque no pueden parquear, el ruido es terrible, la continuación incómoda para nuestros clientes. Entonces, por favor, aquí le paso a mi compañero Jairo, que él también va a expresar su inconformidad en cuanto a esto que está ocurriendo. Ustedes de pronto no están inconformes por el trabajo de la malla de vía, sino por el retraso, que ya van más de tres días y por lo que veo, yo creo que van toda esta semana y todavía va a seguir igual. Ustedes en un restaurante, los clientes ya vienen, primero el ruido, también el agua, tierra, todo eso es un malestar para ellos. Terrible, terrible, no. Inconformes por el trabajo, no, porque estamos conscientes de que tenemos que cancelar y que esto va a ser para nuestro beneficio. Pero entonces vemos la lentitud del trabajo con que se está realizando y eso nos está perjudicando enormemente. Bueno, estamos en la avenida Gran Colombia, exactamente en el barrio Quinta Oriental, donde aproximadamente hace un año han venido realizando diferentes trabajos, como todo lo que tiene que ver con andenes, también ahorita la malla vial, o también están arreglando un tema de acueducto, pero es el tema del retraso. Vamos a hablar con otro comerciante, para cada uno va a tener su espacio para poder que ustedes nos digan qué es lo que está pasando. Algo muy particular que usted me está diciendo fuera de cámaras, es que también se está ejecutando la obra Cúcuta Pamplona, y allá sí hay como tiempo horario y de pronto como que el carro pueda pasar, y aquí todo está totalmente cerrado, tanto como la izquierda como la derecha. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a TV Cúcuta, a ustedes señores periodistas por esta oportunidad, de verdad que les agradecemos que nos den este espacio, porque queremos sentar nuestra voz de protesta a la administración local, a la Secretaría de Infraestructura, no entendemos, no aceptamos cómo es posible que nos bloqueen la vía, no nos avisan, nos hacen una promesa de tiempo, y lo que usted decía en la presentación, la vía Cúcuta Pamplona se está pavimentando al 100%, y porque una vía de alto flujo sí es posible pavimentarla parcialmente cerrando solamente un carril. Aquí nos han bloqueado los dos carriles de la Avenida Gran Colombia, nos tienen totalmente restringido el tránsito, quienes trabajamos con negocios de vehículos estamos totalmente afectados. ¿Qué negocio tiene un C y qué está pasando? Un taller, una serviteca, y pues no hay flujo de vehículos, no hay ventas, nosotros sí tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar servicios, tenemos empleados, tenemos nóminas, etcétera, etcétera, y no tenemos una solución. Nos hicieron un compromiso que para el sábado a las 4 de la tarde entregaban la vía, y como pueden observar todos, pasarán una semana, pasarán dos semanas, y no vamos a tener una solución. Entonces nuestra voz de protesta, nuestro reclamo a la administración, que por favor tenga conciencia, que hagan planeación, cómo es posible que traen una máquina alquilada, que levanta el asfalto, y llega aquí, llega varada, y trabaja una hora y descansa 11 horas al día. Ustedes son los principales sesigos, porque ustedes están acá en tiempo real, ¿cómo es el trabajo de ellos? ¿Cómo han venido funcionando? ¿Bastante lento? Muy lentos, y no hay compromiso, no hay una planeación. Si uno va a contratar una máquina, se supone que debe traer una máquina que funcione, que esté en perfectas condiciones. Los empleados trabajan con un horario de oficina, y yo creo que esto se debería trabajar por las noches también, 24 horas, si fuese necesario, si es posible. Bueno, el tema de las ventas, que es el primordial de la preocupación, el desespero, ¿qué porcentaje podemos hablar de las pérdidas? No, nosotros estamos en un 90% de pérdidas, llegando a cero. Hemos tenido días que no ha llegado un solo vehículo a nuestro negocio, y si no hay un solo vehículo, hay cero ventas, y estamos en una pérdida total del 100%. 100%. Buenos días, amigo, ¿cómo está? Bienvenido a TVCUCUTA.com. Regala su nombre, qué empresa tiene, y cómo ha venido perjudicándose a lo largo de estos trabajos. Buenos días, le agradezco a TVCUCUTA por la oportunidad que nos brinda, de quejarnos porque estamos realmente, supremamente afectados, las pérdidas han sido enormes, y esperamos pues que agilicen las obras, y nos colaboren en el menor tiempo posible. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, ¿cómo está? Me regala su nombre, por favor. Gonzalo Pérez. Indignado con todo lo que está pasando, ¿no? Estamos, tristemente, indignados con esta gente, porque no colaboran. Ellos van haciendo lo que quieren, trabajan muy lento. Abrieron dos vías, ¿por qué no trabajan en una sola vía? Dejen estacionar los carros a un lado, para que aquí nosotros tenemos, pero no tenemos, tenemos que echar los empleados. Seis empleados se van esta tarde, porque no hay venta. O sea, el tema, sí, qué pena, ya voy, ya vengo con usted, sí, señor. El tema es bastante preocupante, entonces, vuelvo y lo repito, ellos no están en contra de los trabajos de la malla vía, la recuperación de esa vía bastante importante, pero es el tema, número uno, el retraso, que la Secretaría de Tránsito manifestó un comunicado que iba para el sábado, no hay planeación, también las ventas, ya casi un 80, 90%, como lo acaban de escuchar, la contaminación auditiva, para las personas que vienen de pronto a las panaderías, a los restaurantes, y ahora también el tema, sabemos de Cucuta, es uno de los índices más altos del desempleo en todo el país, y ahora también, tristemente, están despidiendo a las personas, porque no tienen la base económicamente para pagar todo lo que tiene que ver con arriendo, servicios y demás. ¿Cómo está, amigo? Buenos días. Regala su nombre, por favor. Oscar González, ¿cómo estás? Nos hemos dado cuenta de lo que han dicho los compañeros, que esto es terrible, mire, tiene encerrado tanto norte-sur como sur y norte, ¿sí ves? Las dos vías están cerradas, entonces la gente no tiene cómo entrar, la gente no tiene cómo entrar, tenemos la vía, bueno, sur-norte hace más de un mes, parada con los escombros, nadie viene, sí, hay gente trabajando, como pueden ver ustedes, pero no se ve el trabajo, la verdad. Han cerrado, han cerrado. Terminal, ahorita también en el barrio El Contento, todo lo que tiene que ver con la malla vial, obras también como la avenida Gran Colombia, la avenida Guaymaral, todo eso a última hora. Durante tres años, ¿ustedes qué vieron? Nada. Y ya el último año, ahí sí están haciendo las obras, ahí sí como el tema de la carrera, todo lo que tiene que ver con el tránsito en Cúcuta, es bastante lento, es un caos total. ¿Por qué en tres años no se hacen las cosas y a lo último sí? No sé, ustedes ya lo dirán, sí o no, saqué conclusiones, ¿por qué será ese desespero a lo último? ¿Será que los sucuteños, cuando son etapas electorales, se acuerdan de lo último, no se acuerdan de hace tres años? Hace un año no llevan haciendo esto, esto empezó hace seis meses, y en seis meses pararon, colapsaron la ciudad completamente, hicieron cualmiro, es que aquí llevamos, mire, primero hicieron el andén, duraron un año haciendo el andén, si no estoy mal, luego que la ciclorruta, es más, la ciclorruta ni la han hecho, hace más de un año, y ahora cerraron todas las dos vías, entonces falta es que nos, que nos, que no nos dejen salir de la casa o alguna cosa, porque es que ya no tenemos ni cómo entrar los carros a la casa. ¿Sabe usted dónde deja su vehículo ahora entonces? No podemos, no tenemos, pues dejarlo. Por ahí dos, tres cuadras. A una cuadra, y es más, nos tiene encerrada la Gran Colombia, y nos tiene encerrada parte de la Guaymaral, entonces, ¿qué hacemos? Que nos digan entonces, a dónde nos reubican para nosotros ir a montar los negocios. Y la pregunta que yo creo que es lógica, ¿será que la parte administrativa le va a responder por los, por todo lo que tiene que ver con el quiebre, por el tema de los 80% de pérdidas? ¿Dónde está el secretario de planeación de este, de esta alcaldía? ¿Dónde está el secretario de, de la Cámara de Comercio? ¿Dónde está? Que la Cámara de Comercio tiene que estar pendiente de esto, porque es que nos está afectando directamente a los, a los comerciantes de la zona. Y de dónde la zona, de la ciudad, porque es que no somos nosotros. Hoy estamos nosotros. La semana pasada ha estado toda la Guaymaral, ha estado el centro, ha estado todo el mundo, ¿sí ves? Toda la Cucuta. Y yo no sé si están esperando, es que la gente salga a las calles y armen una protesta civil, y para que esta gente agilice las cosas. Listo, amigo, muchísimas gracias. Así terminamos. Tenemos casi más de seis comerciantes de esta avenida Gran Colombia, exactamente estamos en el barrio Quinto Oriental. La preocupación, el desespero por todo lo que se ha ejecutado en esta avenida bastante importante, mucho flujo vehicular, pero que lo más que da rabia, la indignación, es que era para que esta hora, esta malla vial, era para ser entregada este sábado, 24 de agosto. Ya han pasado tres días, y por lo que veo, yo creo que durante toda esta semana, porque no hay ningún avance, ya escucharon ustedes donde ellos han manifestado que primero está muy lenta la obra, segundo, no hay la garantía, no hay planeación, y pues las pérdidas, yo creo que van a seguir disminuyendo. Con la cámara de mi compañera Mayer Lomaña, para TVCUCUTO.com, en este medio de comunicación independiente, como siempre, de la mano de la comunidad, que tengan ustedes un excelente día, Dios los bendiga. Y estos son números telefónicos, 317-811-2112, para cualquier queja, solicitud, teledenuncia, aquí estaremos siempre, de la mano de la comunidad. Kevin Orozco, informó para TVCUCUTO.com. Gracias.